Buenas tardes, gracias por asistir a la rueda de prensa pospartido de nuestro entrenador, 32.037 espectadores en el día de hoy en el Gran Canaria. Empezamos con Carla Díaz, U de Radio en directo. Buenas, mister. ¿Qué análisis hace del partido de hoy y con qué sensación te queda después de tenerlo tan cerca? Bueno, pues primero de todo siento orgullo por lo que han hecho estos jugadores en el partido de hoy, en toda la temporada, pero también en el partido de hoy, jugar contra un rival como el Real Madrid, plantarle cara de esta manera, adelantarte en el marcador, generar ocasiones, por muchos momentos quitarles el balón. Al final incluso voy a decir que casi casi pidiéndole ahora al final del partido, pues orgullo, orgullo porque los chicos se lo han dejado todo, tenemos una manera de jugar, se cree en ella y creo que nos está dando resultados, pero al mismo tiempo también nos dice que tenemos que seguir mejorando cosas para poder competir así. Pero bueno, como digo, orgullo. Desde el primer momento se ha visto un equipo que ha intentado tener el balón, que ha sabido sufrir cuando no lo teníamos, minimizando al máximo muchos ataques del Real Madrid con la calidad que tiene. Y por eso, con ocasiones claras, poniéndonos por delante en el marcador y con el 1-2 también yendo por el empate en todo momento. Agradecerle a la afición el apoyo constante, gracias a ellos hemos estado dentro del partido los 98 minutos que ha durado. Y nada, a descansar bien y a preparar el partido del fin de semana que viene contra Granada. Cristian Santana, Radio Marca. Buenas tardes, entrenador. Hola. Preguntarte por la polémica. Pedía a la afición una posible expulsión de Rodrigo por una colleja Álvaro Valles y también un posible penalti a Sergi Cardona. ¿Cómo has visto esas dos acciones? La de Rodrigo no la he visto. El árbitro le ha enseñado a Amarilla. Yo le he preguntado al cuarto y ha dicho que era Amarilla simplemente. Y la jugada del penalti a Sergi Cardona me han dicho que no era. Paco Cabrera, La Provincia. ¿Qué tal, Chavi? Buenas tardes. Tienes la sensación, con el emérito que tiene, poner al club más laureado de todos los tiempos contra las cuerdas, de que el equipo llega a la hora de partido y con los cambios se viene un poco abajo, que es el techo un poco del equipo. Esa es la primera. Y la segunda acaba de decir Carlo Ancelotti, que ve en la UD capacidad para pelear por Europa. Bueno, yo creo que cuando jugas contra el Real Madrid y eres capaz de durante muchos minutos ser protagonistas con el balón, generar ocasiones, llevar la iniciativa. Cuando te tienes que juntar, hacerlo está bien. Pero claro, es que nos hemos puesto por delante en el marcador relativamente pronto al inicio de la segunda parte. El Real Madrid tiene que luchar por ganar la liga y tiene que dar un paso adelante. Y no es que nosotros demos un paso atrás, es que ellos dan ese paso adelante y te obligan en todo momento a tirar hacia atrás. No es que nosotros no queramos. Todo lo contrario, nos gustaría seguir teniendo el balón, seguir atacando, pero a veces no es posible también, como es este caso, por la calidad, sobre todo individual, que tiene el Real Madrid. Pero hemos competido, hemos tenido oportunidades para marcar algún gol más. Y yo me quedo con eso, que somos capaces de competirle a un equipazo como el Real Madrid y estar cerca de conseguir algo positivo. Y con el tema de llegar arriba o no, yo me quedo con lo que realmente somos capaces de controlar, que es la permanencia. Tenemos un objetivo claro, ojalá la consigamos de forma matemática lo antes posible. Ahora mismo hemos perdido hoy, por ejemplo, ya dejamos de sumar tres puntos más, a pensar lo antes posible en conseguir la permanencia. Y ya está. Nicolás López, Cadena Ser. Hola, buenas tardes, Xavi. Después del gol de la Unión Deportiva Las Palmas, es verdad que el Real Madrid encima mucho la Unión Deportiva Las Palmas. Tú, como entrenador del equipo, échate menos algo en tus jugadores para manejar mejor esas situaciones, o es imposible ante un equipo como el Real Madrid. Y con el tema del árbitro, reclamaste, me parece, que roja lo de Chomení al final. No sé si has tenido la oportunidad de ver esa repetición de la jugada y si consideras que se quedó simplemente... ¿Era roja? No lo sé. Me ha parecido una entrada fuerte, me ha enseñado amarilla, no lo sé. Yo creo que está bien, pero no la he visto repetida, no lo puedo opinar. Y el hecho de tener otros jugadores, no, es que al final, es que claro, el partido está 0-0, el Real Madrid sabe también que juega contra un buen equipo como es Las Palmas, que puede dominar el balón, que puede generar ocasiones de gol. En el minuto 10 de la segunda parte siguen estando dentro del partido con 0-0. Seguramente si hubiese seguido con el empate hubiesen apretado más a partir del minuto 20, no lo sé por decir algo, pero en el momento en que nosotros nos ponemos por delante tienen que dar el paso de forma obligatoria hacia adelante. Es que son muy buenos, es un equipazo, tienen jugadores de muchísimo nivel, en el momento en que hemos marcado el gol ya he hecho dos cambios el míster para contrarrestar esto y para darle un poquito más de energía al equipo y te entran dos jugadores que casi casi son igual o mejores que los que están en el terreno de juego. Esa es la garantía que tienen los equipos grandes. Aún así, pues bueno, hemos sido capaces de contener, entre comillas, al Real Madrid. Hay ocasiones de gol clarísimas, no creo que hayan tenido muchas. Ha habido momentos que nos han sometido, como no puede ser de otra manera, pero como digo, muy orgulloso por el partido que han hecho los chicos. Alberto González, Radio Nacional de España. ¿Qué tal, entrenador? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Se compite con el Madrid, se le gana en el estadio, se compite con el Barça y se pierde como se pierde. Hoy se le compite al Real Madrid. La primera, al regresarse esto un poco de lo que pasó en el Bernabéu, que no sé si era una espinita clavada que tenía usted. ¿Y qué le dice esto de que su equipo en el primer año de regreso a primera haya podido competir con los tres grandes o tres de los grandes equipos de Europa? Es lo más orgulloso que estoy. Estamos en primera división, es muy difícil, tenemos un objetivo, lo seguimos teniendo, que es la permanencia, pero yo me quedo con eso. Que da igual si jugamos contra el Real Madrid que si jugamos con, no sé, el Almería, que ahora mismo está último clasificado. Tenemos que salir todos los partidos con la misma intención, con la misma idea y a competirlo para intentar ganar los tres puntos. Yo creo que la línea es muy fina, no somos mejores que nadie, pero podemos competirla cualquiera, como se ha visto, por ejemplo, hoy, hemos sido capaces de ganar a un rival como el Atlético de Madrid de aquí en casa, pero como digo, la línea es tan fina que puede pasar cualquier cosa, pero con eso me quedo. Yo creo que si hacemos esto estaremos siempre más cerca de ganar que de no ganar, pero también es cierto que cuando te enfrentas a rivales de esta entidad con la calidad que tienen estos futbolistas, no sé, he visto repetido el gol de Vini y ha sido un golazo, es que es un golazo increíble por el pase que da, por la definición de Vinicius, ante estas cosas es difícil, pero claro, que Vinicius haya tenido dos oportunidades en todo el partido, pues me parece que está muy bien defendido y creo que esta es la línea a seguir y como digo, de verdad, me gusta repetirlo, muy orgulloso, muy orgulloso de lo que están haciendo los jugadores y a seguir creciendo que todavía quedan 16 partidos, si no recuerdo mal. ¿Y en lo personal le quita la espinita del Bernabéu? Bueno, sí, porque es cierto que perdimos 2-0 y nos faltó un poquito más de competir el partido y se ha demostrado que somos capaces de competirle a un rival como el Real Madrid. Es cierto que en el partido de la primera vuelta allí no fuimos capaces de ser nosotros mismos como venimos siendo prácticamente siempre en todos los partidos de la liga excepto aquel y esto te demuestra que si estamos a nuestro máximo nivel somos capaces de competirle a un rival como por ejemplo el Real Madrid. Jaime de Eugenio Ojo de Alcón Buenas Xavi lo primero quería felicitarte por el buen partido y lo segundo mediante un término tuyo que dices que jugando como mejor sabe el equipo siempre se estará más cerca de ganar si se consigue todo eso en los partidos y teniendo la salvación evidentemente como prioridad máxima ¿dónde está el techo de este equipo? Bueno pues ojalá consiguieramos la salvación lo antes posible tendríamos el objetivo cubierto y sería para estar contentos y entonces competiríamos todos los partidos que quedasen para ganar el máximo de puntos posibles y después ya veríamos a ver que somos capaces yo me quedo con eso que si somos capaces de competir así podemos ganarle a cualquiera podemos perder empatar o ganar pero podemos ganarle a cualquiera por eso digo que estoy muy orgulloso de lo que estos chicos son capaces de hacer contra un rival como el de hoy como el Real Madrid entonces teniendo muy claro que el objetivo es la salvación vamos a conseguir la salvación matemática lo antes posible que va a ser difícil la semana que viene tenemos un partido muy difícil en campo del Granada con todo lo que se está jugando y puede ser que venga un mal bache y tenemos que estar preparados para todo y solventarlo de la mejor manera posible Juan Luis Monzón Canarias Radio Buenas noches enhorabuena una vez más por la imagen del equipo Gracias Hablabas antes de cosas a mejorar el gol de Schoemeníes si recuerdas un cálculo al de Chris Ramos al día del Cádiz esa es una de las cosas a mejorar ¿verdad? Sí porque al final no sé tú puedes jugar contra equipos que son mejores que tú como es el caso y te puede ganar por un golazo de Vinicius que intentamos defenderlo de la mejor manera posible pero puede suceder el balón parado sí que es no voy a decir que fácil porque ellos son un portento físico también y como han puesto el balón al primer palo como le gana la posición a Sergi Cardona y Juanma que está en la corta puede atacar mejor ese balón eso sí que depende más de nosotros aunque ellos sean muy buenos en esa parte del ataque de ellos yo creo que el tema del balón parado que creo que hemos sido bastante buenos en ese sentido pues te duele perder de esta manera el día del Barcelona por un penalti hoy por un córner no sé qué hubiera pasado a lo mejor el partido luego lo hubiésemos acabado perdiendo igual eso no se sabe pero sí que acciones de balón parado que en teoría se igualan mucho más las fuerzas da igual si es el Real Madrid o otro equipo creo que de ahí deberíamos ser un poquito más consistentes para por eso digo para seguir mejorando seguir mejorando en todos estos pequeños detalles que al final hacen que no podamos conseguir la victoria David Rodríguez la provincia buenas Xavi hola acabas de decir que contra el Barça se perdieron en el 94 hoy el Madrid casi casi pidiéndola ahora para poder tener ese plus para conseguir los resultados ya sé que has dicho que tienes pocas esperanzas de que llegue algo en el mercado ¿crees que si tuviésemos esa oportunidad de mercado llegaría a ese pasito? somos la Unión Deportiva de Las Palmas estamos donde merecemos tenemos los jugadores que estoy encantado con ellos yo dije que no era optimista para este mercado en el sentido de que creo que no iba a ser que no iban a haber movimientos yo creo que es una plantilla fiable y también hay que ser consecuente con el equipo en el que estás y los recursos que tienes entonces es que estoy muy orgulloso muy orgulloso si no estaríamos en el Real Madrid o en el Barcelona estamos aquí los chicos se lo dejan todo es una pasada verlos entrenar cada día cómo mejoran cómo son capaces de competirle hoy al Real Madrid yo me siento orgulloso estoy seguro que toda la afición y vosotros estáis orgullosos de ser de la Unión Deportiva de Las Palmas y por lo tanto a esperar a que lo antes posible me gustaría que consiguésemos el objetivo prioritario que es la salvación y Xavi a colación como acabas de decir que somos Las Palmas los recursos que tenemos imagino que un proyecto a largo plazo habría más posibilidad de fichar a estos jugadores en invierno ¿te gustaría prolongar tu estancia y ser parte de un proyecto a largo plazo? lo importante ahora mismo es que Las Palmas la temporada que viene esté en primera división es lo más importante de todo lo he dicho en alguna rueda de prensa anterior los jugadores sí que hay que renovarlos los que el club considere que necesita mantener para seguir este proyecto yo creo que los chicos están haciendo un temporadón muchos jugadores yo mismo sin experiencia en esta categoría están demostrando que son jugadores de primer nivel por lo tanto es normal que llamen la atención de otros equipos eso sí que yo creo que es prioritario que el club tenga muy claro qué jugadores tienen que renovar yo creo que lo del entrenador es menos prioritario y en el momento que se consiga la salvación ya veremos Cristian dos preguntas rápidas primero Marvin cómo viste su partido y por qué se retiró que es lo que tenía tenía rampas ha sido un tema de cansancio prácticamente desde el partido del Atleti de Bilbao no había jugado de titular y sabíamos que podía tener ese cansancio simplemente rampas musculares nada más y creo que ha estado muy bien la primera parte incluso en ataque ha sorprendido al Real Madrid sabíamos que bueno por su velocidad va a ser una buena buen marcaje a Vinicius en el tema defensivo pero que también nos iba a ofrecer cosas a nivel ofensivo creo que lo ha hecho muy bien por desgracia pues estaba muy cansado y hemos tenido que cambiarlo y la segunda como te preguntaba David por el mercado cuando te preguntábamos en verano acerca de ellos nos decías que no eran perfiles sino eran jugadores concretos en este mercado invernal no eres optimista porque esos jugadores concretos son difíciles o porque el perfil no jugadores concretos sino el perfil que hay no crees que mejore lo que hay ahora mismo en Las Palmas bueno es un poco todo al final también creo que los jugadores están dando rendimiento y para traer algo que no sabes si te va a dar resultado en este caso a veces no es posible porque lo que te gustaría pues no casa con el tema en este caso económico es complicado muy bien gracias 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 gracias